Y este domingo conoceremos a los dos equipos que disputarán el Super Bowl 58. Por parte de la americana, Chiefs ante Ravens a las 2 de la tarde. Y por la nacional, Lions contra Niners a las 5.30 de la tarde. Los ganadores se medirán por el título el 11 de febrero en Las Vegas. Hasta aquí con la información. Les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos este lunes.